Claudio Suárez, el capitán. Imposible seguir el partido con esta televisación. Realmente imposible. La imagen de Marcelo Gallardo. Por arriba buscan ahora los muchachos de Bielsa. Un buen centro para elmovendría bárbaro. El centro de Gallardo. Atención que no hay offside. ¡Campo! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Juan Pablo Sorín llegando por sorpresa de segundo palo anota. Argentina 1. México 0. A los 22 minutos del segundo tiempo. Señores, los videos sirven. El tiro libre de Gallardo que supera toda la línea defensiva de México que habitualmente utiliza esta cuestión de la chique en las pelotas paradas. Hay un jugador que sorprende por atrás de toda la defensa. Y Juan Pablo Sorín entrando por el medio. La gran capacidad goleadora del defensor de River. Uno de los... de la chique. ¡Gol!